Y ahora sí vamos a los espectáculos con Verónica Tuzén. Compañeros, cállate por aquí. ¿Qué traza Tuzén? Pues ahora sí que la cubana más mexicana que una torta se muestra en pleno cojín. ¿A poco? Algo que... ¿Otra vez? Sí, sí, sí. ¿Algo? No les he dicho quién, ¿verdad? No. ¿Quién? Ni Urca Marcos, obviamente. Y eso de verla en plena cojín, pues es algo que solo Juan Osorio Bodilario, si un gran elenco han podido ver. Disfruten. A ver. ¡Olé! ¡Wow! Lo hace bien. Muy bien. Soy fan. Y esas son dos almohadas más de las que normalmente usa para salir a la calle. No sé, yo como que creo que a Ni Urca le falta otro cojín. ¿Ah, sí? Oye, ¿a quién no? Total. Totalmente, pero esas almohadas ya no sirven. Esas almohadas ya no sirven embarradas al cuerpo de Ni Urca. ¡Ah, qué asco! Tírenlas. Déjenlas ahí en mi casa si quieren. Las apreciaré. Oigan, pues fíjense que Mauricio Clark se enteró del reto de las almohadas, pero luego le dijeron, no, pero es que no la vas a poder morder. Y dijo, no, entonces ya no. Ahorita que vi a Ni Urca así con sus dos cojines, me acordé que eso mismo hizo Juan Osorio en La Luna de Miel. ¿Qué? En La Luna de Miel le puso dos cojines. ¿Ah, sí? Para que estuviera a gusto. ¡Ah, claro! ¿Qué? ¿Solo dos? Sí. Ay, no. Con razón no prosperó esa relación. Sí. O sea, qué bueno es apreciar un buen cojín, ¿no? Sí. Desde me cortaron el internet, no he podido ver un buen cojín. No, pero no sé si ustedes se fijaron, pero ¿seguro es que sí es Ni Urca? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, estaba muy tapada y como que no la reconocí. No, pero creo que sí es, ¿eh? Sí, a mí sí me pareció. Por cierto, Saga podría hacer este reto de internet. No, no, no. Nada más que él no podría amarrarse nada más una almohada, él se tendría que armar, amarrar. No, no, el sillón no, el colchón California King en el que duerme su pene. No. Su cabecín. Bueno, ya. Ok. Oigan, bueno, no se vayan, que vamos a regresar con muchos huevos. ¿Qué? ¿Ah, sí? Así me gusta, no hay de otra. Eso es todo, no sé a qué te refieres, pero volvemos aquí, ¿a qué importa? ¡Eso!